Ernie Dicey Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo No es excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y los jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estos millonarios en el Diego Y te prendemos el spray Y tengo la corona entre ellos Siempre he sido el rey Brr Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Brr Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco Brr Que cojones Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Que cojones Siempre andamos con los palos Con los palos Y nos bajamos Y nos bajamos Brr Y te lo damos Con los tickets Y más que ellos Sin la Cuba Las cubanas en el cuello Pa que llore la mía Que lloren la de ellos Y los palestinos Pa tumbarte el camello Brr Me siento como Messi Pero él está con Ali Y yo con Nike Cristiano Ronaldo To' mi casa y to' mi carro están salto La presión es real hasta la muerte Tu corillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Le hice la tome en ara me pidió los dientes Brr Que si a no le está choteando Y los papeles están más limpios Que los 100 millones Que tengo en el banco Si 27 no blanqui Me da tu millón en el patafil Y ya yo estoy manco Brr Tu puto en el VIP Tu no entras a la disco Si no tienes G Ella dice que es B Y me mandó mal beso Y si no es brr Espray no la mara beso Ey Dame un despojo La X es diabólica Siento en rojo Ey Ya mi disco es platino Como Anuel chateando En los beatbol latino Me sigue Con una reina Mufasa Caroy Siete millones vale mi casa Uy Una casa vale Richard Millie Y a tu ambioso que le pasa Brr Brr Me excusa Gaste 30 mil en la me usa Satcha Ella siempre es el que eres me usa Me usa Haki si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo que cojones Que cojones Siempre con el palo Por si me bajo Brr Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye Pero puede que me viaj con Kim No voy al banco Pero hay chavos en el maletín Y no soy don Pero me siento como el king of kings Let go Y no hay excusa En la Versace Compramos hasta la medusa Me dice rico en Medellín Con la pasta de la usa Y en la calle a mi me cuidan Por ser quien conmigo abusa Amén Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de las joyas Ya compre cuando era un nene Desde que tengo millones No hablo de CNN Y No hablamos tanto Los Murakami Costaron tanto Me contó esto Y es que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa No hay excusa Un gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí está mamá G no te confundas Yeah Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brr Y lo jalo Brr Erni Dicey Sí